Bueno hola a todos, arrancamos el video con un room tour de la habitación 420, ese día no íbamos para Las Vegas, pero pasamos por el centro cuando íbamos a tomarnos el Bart, que por cierto fue el mejor subte que me tomé en toda mi vida, y terminamos de recorrer todos los que nos quedaba de San Francisco. Ay me cago en San Francisco, la loma esta de mierda, tenemos que ir a la estación de subte, con una valija, cruza 30 kilos, subiendo esto. El pinto con bajada, esperamos que sea así, hasta que lleguemos. El paso estamos acá, es una catedral, que es casi una réplica a la de Notre Dame en París, pero un poquito más adelante, muestro que resta parte de adelante de la catedral. Este es el único edificio que se le dio al terremoto y a los incendios en San Francisco, porque está hecho con esta piedra roja que viene del este, así como vimos en las casas de Boston, de Washington. Esta está con hecha de piedra roja que es muy resistente, y bueno, es un monumento acá en San Francisco, y también es un club únicamente para hombres, donde vienen a pasarla bien, y la membresía acá vale un millón de dólares, para los hombres únicamente. Este es el Hotel Paramount, cada bandera representa uno de los países que están en la ONU, y acá es donde vienen los presidentes, cuando están visitando la ciudad. Y ahí, este es el edificio de una escena de la película de Rápido y Curioso. Y acá en la bajada que nos vamos a morir. Esto sería el famoso barrio chino de San Francisco, que podemos ver solo muy poquito porque no tuvimos tiempo, pero... ahí está la calle principal donde están todos los restaurantes, y acá hay una... una tienda de galletitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Corvette, Camaro, Mustang y todo Estamos comiendo unas Pringles porque tenemos más hambre que el Chapulín Colorado Y ahora estamos yendo a la Casa de Empeño No lo sé Rick, parece falso Estamos acá en el Pound Tour de Rick Del programa de History Allá está, Golden Silver Está espectacular esto, ahí está el Corvette Acá delante hay un auto, es impresionante El primero que les mostré era un Polaris Y miren esta belleza Miren lo que es esto Polaris también Es el mismo que el otro pero... Tengo un tamaño Las Vegas se fundó en 1905 y es la capital del condado de Clark en Nevada desde 1909 A partir de 1931 con la legalización del juego en la ciudad se hizo muy conocida Y en 1941 empezaron a construir muchos hoteles con casino en la zona downtown Donde está la calle Fremont, la casa de empeño de mi amigo Rick y donde se hacen los falsos casamientos Pero en 1989 cuando el Hotel Mirage abrió sus puertas empezó esta etapa grosa de construcción pero muy alejada del centro Hoy en día toda esta zona que tiene hoteles como el París, el Venecia, el Caesar Palace, MGM, Bellagio, Luxor, entre muchos otros se conoce como el Strip de Las Vegas Música 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 Lo interesante de Las Vegas se encuentra literalmente en una sola calle, el Boulevard de Las Vegas Que tiene casi 8 kilómetros de largo Ese día después de hacer el check-in en el hotel, en el centro, que son casi gratis en temporada baja y en día de semana Porque todos los fines de semana son mucho más caros porque toda la gente va a jugar Nos caminamos todos de punta a punta, desde la calle Fremont hasta pasando el Luxor Y en total al final del día, el teléfono nos marcaba que habíamos caminado más de 31 kilómetros Igual hay transporte público, pero para no gastar, pateamos todo el camino Música 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 ¡Suscríbete al canal! Al final del día fuimos a la calle Fremont, en Tontalzo como 4 cuadras, que tiene como un techo en forma de bóveda de cañón, que son todas pantallas. Hay un montón de artistas callejeros, conciertos gratis y obvio casinos a morir. Es un lugar tremendo que sí o sí tenés que ir si vas a Las Vegas. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, antes de terminar los dejo con alguna foto de Las Vegas. Si te gustó el video dale like, suscríbete y compartilo. Seguime en todas mis redes sociales desde la descripción y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!